¿Qué desgracia? ¿Que voy a ser mamá? ¡No! ¡No! ¡Ay, mami, tenaz! Y lo peor es que no sé si es de Roland. O del Richard. O del Michael. Más o del Johan. Virgencita, ayúdeme, que usted sabe que le rezo mucho. Ayúdame para que el papá no sea el Michael. Hija mía, mi princesa, mi amor. ¡Ey, qué tal por Europa! ¡Qué bueno que llamó! Es que estoy muy preocupada. ¿Y por qué, mi princesa? ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decírtelo, papi. Pero bueno, cuéntame lo que quieras. Ya sabes que puedes contarme lo que quieras. Es que no sé si te va a agradar. Pero si nada malo puede salir de esa boquita. Venga, cuéntame qué pasó. Es que... ¡Que vas a ser abuelo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, mami, tenaz! ¡Vamos aquí! ¿Qué es eso de que voy a ser abuelo, María Cristal? Que me hice la prueba y voy a ser mamá. Pero bueno, ¿quién es el padre? ¡Ay, papá! ¡Vamos! ¡Cuéntame! ¿Quién la embalonó? ¿Quién le hizo el muñeco? Es que no sé. Ya entiendo. Que él no quiere hacerse cargo, ¿verdad? No, no es eso. Bueno, pues dime quién es para que platique con él. Que va a saber quién es el patrón, Elías Traqueto. Porque o se casa con usted o le hago una pinturita con mi pincel. ¡Ay, papi! Hola, Inma. Estoy aprendiendo informática. ¡Cristal! Hola, papito. Disculpe que tome el ordenador de Inma. Ah, no te preocupes. Pero, cuéntame. Cuéntame. ¿Quién es ese? ¿Qué tal estás? Yo no tengo más plata, los hijos de puta. Soy su papito. ¡Anda, usted! ¡Usted es el desgraciado, eh! Oiga, sin faltar. Ay, no, papi. Que usted se confunde. ¿Quién? ¿Yo? No, mi papi. No intentes protegerle, mi princesa. ¡Ay, usted! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Usted es el que dejó embarazada a mi hija! ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué más quisiera? Y ahora se va a comportar como un hombre, eh. Y se va a casar con ella porque si no yo le voy a hacer una pinturita con mi hija. ¡Señor, papi! Por mí, perfecto. Pero no sé qué le va a parecer a mi mujer. ¿Cómo? Que está casado, desgraciado, que su gente no hay de la moto, Colón. ¿Qué pasa aquí? Que este señor quiere que me case con su hija. Su joven y hermosa hija. ¿Tú lo que eres? Es un sinvergüenza. ¡Ahí esto está, eh, pinga! Hola, hija. ¿Cómo estás? Y como no tenía hoy mucho trabajo, he dicho, voy a ver cómo está mi putito. Hola, señor Ignacio. Disculpe, pero mi mano se encuentra. Ah, hola, Cristal. Bueno, ¿y quién es ese? ¿Este es el que dejó embarazada a mi hija? ¡Papá! ¿Cómo? ¿Embarazada a quién? ¡Oh, se casa con ella! ¿Qué suerte también que lo mato? ¡Papi, no! ¡Engo se haga el listo! ¡Inma! ¡Inma, que estás embarazada, hija mía! ¡Pero por Dios, qué desgracia! ¡Pero quién te ha hecho esto que deshonra! El Richard, el Michael, el Johan. ¡Diosito, que no sea el Michael! ¡Ay, mami, tenaz! ¡Mami, tenaz! ¡Mami, tenaz! ¡Mami, tenaz! Oye, Inma, que ya me he enterado. ¿Sabes que yo no acepto a ese bebé? Yo me desentiendo. Y si no, no haberme dejado. ¿Sabes? ¡Ole, vuelve! Inma, mi amor. Yo respondo con el niño. Vuelve conmigo. ¡No, no, no, no! ¡Silencio! 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 Yo le di, yo le di. ¡Cálmense todos! Las que están embarazadas nos, Inma. ¡Soy yo! Además, no es seguro. Yo acabo de sacar los resultados del congelador. Es que metí un mojito con dos gotitas de orin. Si el mojito sale rosa, es positivo. Y si el mojito sale azul, es negativo. Ay, es que no me atrevo a mirar. ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Ay, pero mira! ¡Pero mira! ¡Ustedes por mí! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Eso psicológico! ¡No! 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 ¡Pero de qué! ¡De Richard! ¡De Michael! ¡Ay, de yo! ¡Para la virgencita de mi vida! ¡Que no se va del Michael! ¡Pero el gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!